Hola, qué bueno es tenerte por acá, mi nombre es Nicolás Orellana y hoy vamos a hablar de cuáles son los tres errores más comunes que cometemos los emprendedores al iniciar. Como te he comentado en un principio, existen tres errores comunes que cometemos los emprendedores al iniciar. Uno de esos errores es considerar la publicidad como un gasto. Entendemos por gasto algo que no trae beneficio a la empresa, sin embargo la inversión sí. Existe un término que se llama ROI. Este término nos sirve para poder verificar o ver que nuestra campaña realmente esté dando resultados. La fórmula es ingresos menos gastos. El resultado lo divides por gastos y lo multiplicas por 100 para tener el porcentaje. Pongamos un ejemplo. Si tú inviertes en publicidad 100 mil pesos y ganas un millón de pesos, lo restas. Un millón menos 100 mil pesos son 900 mil pesos. Lo divides por 100 mil, que corresponde al gasto, te da 9. Y podemos decir que tienes un ROI de 9. Si eso lo multiplicas por 100, te da 900%. Eso quiere decir que tú invertiste 100 mil pesos. Si lo multiplicas por 900%, ese es el total que tú has ganado. Cada empresa debe evaluar cuál es su retorno rentable. Para algunos puede ser el 2, para otros el 3. Para empresas que tienen mucho gasto en cuanto a materia prima, lo más probable es que necesiten un ROI más alto. Otro de los puntos sumamente importantes y que la mayoría de los emprendedores ignoran es no conocer el punto de equilibrio. Para poder entender esto, podemos imaginarnos una balanza. En el punto del equilibrio tenemos todo lo relacionado a los costos para generar un producto y el precio de venta. Entonces es una balanza que tiene que estar equilibrada. Esto nos sirve para poder saber cuántos productos necesitamos vender para poder quedar en ese equilibrio. Cuántos productos o servicios. Y nos sirve para saber de qué cantidad de productos vamos a empezar a ganar. Te voy a mostrar una planilla en la cual se encuentran los costos fijos y los costos variables. Imaginemos que nosotros somos una empresa que produce zapatos. Que el costo de materia prima es de 5.000 pesos. Internet para comercializar 25.000 pesos. El arriendo nos sale 200.000 pesos. Los sueldos 350.000 pesos. Bueno, aquí están los costos fijos que me dan 550.000 pesos. Los costos variables que me dan 30.000 pesos en total. Eso quiere decir que entre los costos variables y costos fijos es lo que me cuesta producir zapatos. Bueno, el precio de venta. Imaginémonos que está a 35.000 pesos cada par de zapatos. Eso quiere decir que yo necesito vender en el mes 110 zapatos para poder tener mi punto de equilibrio. Y cuando venda mi zapato número 111 comienza mi ganancia. Bueno, les voy a dejar el link de esta planilla para que la puedan descargar y realizar esta operación de acuerdo a su negocio. Para finalizar, los tres errores más comunes que cometemos las empresas es la falta de disciplina. En este punto muchos nos hemos caído en algún momento de nuestra vida como emprendedor. Es importante poder tener el orden de nuestro flujo de caja en cuanto a los costos, a los gastos, a todo lo que implica dinero. Ya que de eso depende que nuestra empresa siga creciendo. El error que cometemos es que gastamos el 100% en lujos, en comprar un auto, en cualquier cosa. Menos en reinvertir el dinero. Y esto es un error fatal, ya que en este punto es donde debemos ser ordenados para poder reinvertir el dinero para que siga ingresando. Y no se quede estancada. Bueno, mi nombre es Nicolás Orellana y te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal que todas las semanas estaremos subiendo contenido de valor. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! Y no se quede estar ahí. ¡Gracias! 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 Gracias.